Espíritu de Dios me siente, Espíritu de Dios me siente, Espíritu de Dios me siente sobre mí. Espíritu de Dios me siente, Espíritu de Dios me siente, Espíritu de Dios me siente sobre mí. Manda fuego Señor, manda fuego Señor, el poder de tu Espíritu es de tu hogar. Manda fuego Señor, manda fuego Señor, el poder de tu Espíritu es de tu hogar. Arriba viento, arriba viento, arriba viento es lo que quiero Señor. Arriba viento, arriba viento, arriba viento es lo que quiero Señor. Yo cantaré y lanzaré, con alegría celebraré. Yo cantaré y lanzaré, con alegría celebraré. Arriba viento, arriba viento, arriba viento es lo que quiero Señor. Arriba viento, arriba viento, arriba viento es lo que quiero Señor. Yo cantaré y lanzaré, con alegría celebraré. Con alegría celebraré, con alegría celebraré. 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 No, arriba viento es lo que quiero Señor. quiero recibir la vida de Dios en mi vida, quiero abrimar el fuego, amén, hermanos que se ven a todos ustedes, levantemos el corazón, tenemos gracias al Señor nuestro Dios, y por eso nos alegra y fe, servimos el nombre del Dios de la luz. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que te dé en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que te dé en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito el que te dé en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito el que te dé en el nombre del Señor. por no hacer llegar a la pasión como van los partidos diciendo tomen y cobran un don de él porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes es Jesús Dios que se queda de esta manera el que vive el que va de la vida Señor mío Señor mío Señor mío del mismo modo acaban la cena tomó el cáliz y dando gracias a Dios lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y vivan todos de él porque este es el cáliz de Isaac que se ha entregado por ustedes para el perdón de los pecados haga esto en conmemoración mía es tu sangre la que brota de tu sangre en el agua desde tu corazón son los rayos de luz que brotan de tu misericordia guarda de Dios en el refugio en el refugio de tu corazón Señor mío Dios mío hermanos este es el misterio de la fe y logramos tu resurrección y logramos aquí está Jesús aquí de mal de Dios adiós ¡Gracias! 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 los muros y los muros son ciertos como muchas cosas un muro puede ser una realidad un muro puede ser una redención un muro puede ser una preocupación que no hay que cambiar en paz un muro puede ser algo como los hay tantos muros muros y dice que cae hambre llorando con grito de júbilo por eso la relación más poderosa es la que es con grito de júbilo porque en mis ojos no caen ánimas mi corazón confía en Dios y sé que los muros se van a caer amén mi corazón mil gigantes weergo habrá evitud vida en abundancia en abundancia Yo soy el camino, la verdad es la vida, vida es la abundancia, es la abundancia. Yo soy el camino, la verdad es la vida, vida es la abundancia. Yo soy el camino, la verdad es la abundancia. Yo soy el camino, la verdad es la vida, vida es la abundancia. Yo soy el camino, la verdad es la vida, vida es la abundancia. Yo soy el camino, la verdad es la abundancia. Yo soy el camino, la verdad es la abundancia. Yo soy el camino, la verdad es la abundancia. Yo soy el camino, la verdad es la abundancia. Yo soy el camino, la verdad es la abundancia.